A su hertencia, el siguiente video contiene spoilers, es decir que si no has visto la serie te la puedes arruinar, si ese es el caso, sea amable en la caja de comentarios, si ya viste la serie entonces no tienes problema, que comience este video. Sao trata sobre una época donde ahora puedes jugar videojuegos, estando dentro de ellos en una inmersión completa, porque el gobierno de Japón pensó que era buena idea invertir tanto dinero en eso, y no en el sector salud, o en lo automotriz, pero bueno, Kirito entra al juego más popular del momento, su orgarte online, conoce a un manto que se llama Klein y le enseña un par de trucos, después el creador del juego encierra a todos los jugadores que se encontraban ahí por sus huevos, pero para acabar la de troll, los personajes tenían sus cuerpos y caras originales, se organiza la raza para una carne asada, digo digo, se organizan para derrotar al primer jefe de los 100 que hay, para poder avanzar el juego y escapar, porque como esto es un video rápido, la gami no explicó antes que tenían que pasar por 100 pisos con jefe para salir, bueno, el pelo azul se confía y se muere, Kirito con ayuda de Asuna derrotan al jefe, curioso que dos pobertos pudieron hacerle frente al grupo como pendejos XD, luego Kirito conoce más mancos, pero como les caía de a madre, oculto su nivel real, cosa que causó que se murieran en un cuarto secreto, igual nadie los extrañará, excepto a Sachi, que era la waifu básicamente, pero el mismo día viene, y el mismo día se va a X, luego salva a una loli, luego va a sonar nevadas con una hebera pelirrosa, se enfrenta a los ojos azules, eso no, este, luego resulta que el tramposo tenía una habilidad única, ven las 12 que se asignaron al zar, se friega a los ojos azules con muy poca vida pero acaba ganando, caza conejo mega raro que luego Asuna cocina, porque casualmente Asuna tiene las skills de cocina muy altas, uno puede invertir su tiempo en subir sus skills de espada, escudo, velocidad, magia, puntería, pero no, las de cocina XD, Kirito se agarra a espadazos con Itzglif, y pierde, se une a los hermanos de sangre, la misma Gil, de Asuna, sale con el escolta loco de Asuna, y un tipo medio raro, se chingan a un tío medio raro, y el loco matará a Kirito, ya que se encontraba paralizado por una poción, Asuna lo rescata, pero se descuida y estaba a punto de ser lastimada, pero Kirito hacks loco se le pasa el efecto de envenenamiento y mata al loco, Kirito aprovecha y le roba un beso a Asuna, luego le dice que quiere estar con ella esta noche, cosa que ella malinterpreta y termina medio cliché, estos cambrones se acaban yendo a una cabaña en el bosque, adoptan a una loli, y se convierten en sus padres, se les va la loli, luchan contra un monstruo que sospechó este Venezuela XD, Kayaba todo el tiempo se encontraba jugando, y era el líder de los hermanos de sangre, el que derrotó a Kirito recientemente, le ofrece que si lucha todos los jugadores y lucha, pero sus hacks no fueron suficientes, Asuna se sacrifica, Kirito muere, pero revive por el poder de los hacks para llevarse a Kayaba con él, luego terminan en un lugar que sepa Judas donde es, el juego se acaba, Kirito despierta, pero se da cuenta que se le falta la waifu y sale a buscarla y fin. No es para nada algo original en Youtube, pero les gustaría que siguiera subiendo vídeos con este estilo? De ser así hazmelo saber en los comentarios, puedes nombrar algún anime, y voy a considerarlo para hacerle un vídeo de 3 minutos como este, Quiero que esta sea una sección del canal, si les gustó el vídeo suscríbanse y compartan, me levantan el ánimo bastante soyos y el yagami y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!